María Brito, a raíz de la denuncia que se hiciera en este programa de los incendios en la Reserva Científica Lomaquita-Espuela, fue entrevistada por Arizmendi Lantigua y vamos a ver lo que ella dice con relación a esta situación. Buenos días, bien, nosotros recuerda que la Reserva Científica Lomaquita-Espuela es una de nuestras prioridades en el desempeño de nuestras funciones, como tal lo establecerá la ley 6400. En este sentido, hemos estado en la mañana de hoy observando a través del medio de comunicación que presentó los videos, estábamos analizando todo eso y con tal razón de inmediato hemos reunido nuestro equipo de trabajo para partir al lugar, hacer la investigación, también comunicarnos con el Ministerio de Medio Ambiente para que ellos nos den el informe de si previamente a esta actuación ellos han tenido ya una inspección de lugar. Debo decirles que es prioridad para nosotros el combate a los delitos ambientales y sobre todo de la protección a las reservas y a los recursos naturales, sobre todo de la parte alta. Es precisamente como ustedes ven, estamos en condiciones de salir a la calle, de salir al campo, precisamente para combatir estos delitos ambientales. ¿Qué tan comunes son estos incendios en las montañas y mayormente para qué son producidos? Bien, generalmente nosotros el caso que hemos tenido con Reserva Científica Lomaquita-Espuela, en el cual llevamos a la persona a medidas de coerción, han sido labores que se realizan para realizar con uquismo. En este caso tenemos una persona en rebeldía a la cual se le aplicó medidas de coerción, lo cual, de resultar una persona responsable, en el caso que vamos a iniciar la investigación ahora, correría con la misma suerte. Se ha presentado ante los tribunales y solicitud de medidas de coerción. Buenos días, bien, nosotros... Eso fue ayer, que inmediatamente se hizo la denuncia, la fiscal, la Procuradora del Medio Ambiente, María Brito, de manera muy irresponsable, hay que decirlo y destacarlo, se dirigieron a la zona para verificar la denuncia que habíamos hecho en este programa. Así que qué bueno que las autoridades le dieran respuesta tan rápido a esta situación de los incendios que se están llevando a cabo en la zona de la Reserva Científica Lomaquita-Espuela. Así que destacar el trabajo de María Brito.